Música Bueno gente, hoy la felicidad, pero nada, siempre digo, parece que parece muy cliché, 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 pero nada, loco, estoy extasiado en alegría Lo tenemos a Ima, lo tengo acá a Ima para decirte que te amo Ima, por fin ya te lo puedo decir y lo sabés directo Es mutuo, es mutuo, el febrero que viene te traemos, el febrero que viene te traemos Sí, si no, voy, de acá salgo caminando llego, no estoy tan lejos, ya lo veo Si los pibes en el Pilsen hicieron todo eso, yo puedo llegar a Uruguay desde acá Me parece barro, me parece barro, qué lindo, qué lindo estar acá, qué lindo, qué alegría Ima, sabés que te adoro, a Doña Bastarda, el amor eterno, eterno, Murga maravillosa y hermosa A Marce, el bombista, a Marce, te amo hermano, chau Todos amamos a Marce, recién estábamos hablando, fuera de la grabación, que el Marce, se enoja conmigo el Marce Porque yo todos los carnavales le digo, oh Marce, yo te agradezco Porque el Marce fue la persona que a mí me vio en Murga joven y me trajo a la Bastarda Y todos los carnavales me dicen, no, no me digas gracias, no me digas gracias, él se pone en esa vez Él se enoja, si yo le agradezco, se enoja, así que bueno Marce, muchas gracias Que se enoje, que se enoje por video, ahora no te puede decir más Que se enoje, que se enoje No, no, yo Marce lo adoro, un tipo maravilloso que hemos tenido conversaciones también De mandarnos mensajes X a cualquier hora, en cualquier momento Es divino, Marce es divino, me ha mandado mensajes que hemos visto acá la matiné Y tiene el amor por la Murga súper a piel Es un libro el Marce, un libro de Murga Te pones, le tiras una idea y te dice, eso lo hizo la nueva milonga en el año 1948 Y te muestra en el celular y te muestra un video ahí Y te muestra, mirá, acá está Te defiende esas cosas Aparte lo defiende, te lo defiende porque lo sabe Ah, nos va a morir, a morir, obvio Que grande, Ima Ima, hermosísimo el espectáculo de Doña Bastarda este año Una locura Muchas gracias a vos Una locura, una locura De todo lo que vi, maravilloso Lo que pasa que bueno, empezamos con las imparcialidades que tiene el carnaval Que déjenme sentirlas, nunca las tuve No te voy a poner en ese compromiso No, no, yo nunca tuve, yo no tengo con eso Yo amo, amo y amo, genero eso Y Doña Bastarda hasta ahora es maravilloso El espectáculo de este año Viene lindo, viene lindo Nos vienen pasando cosas en los tablados Con la gente Es un carnaval raro Porque por ahora, para la segunda rueda habilitaron la bajada Pero no podés meterte ahí entre la gente En algún tablado ahí con un poquito protocolo Bueno, nos arrimamos un poquito y le cantamos al lado Pero, está, viste Es como que a pesar de esa distancia Es un carnaval que nos está pasando cosas que nunca nos pasaron Con la gente ahí, con la cercanía, viste Como que está No sé si es que faltaba carnaval y que se necesitaba O qué onda, qué es lo que está pasando Pero, pa, lo venimos disfrutando muchísimo, muchísimo Se extrañaba, se extrañaba Una catarsis social gigante el carnaval, te digo, eh Salado, salado, salado Es como una liberación, viste Y estos días así que, que llovió Que no pudimos ir al tablado Que no pudimos cantar Que no nos podíamos jugar nosotros, o sea Llovía y capaz que en otro carnaval decías Bueno, me quedo en mi casa mirando la tele un rato Acá eras todo el día hablando por WhatsApp Cuando ocurriste, oh, ocurriste, ¿qué andan ahí? Ah, es lo que tiene, viste Es una manija carnavalera que se extrañaba Se extrañaba Igual, nada, Ima Yo veo que vos lo sentís Tenés un amor por el carnaval que se nota Se nota un montón Se nota que sos un tipo que vive del carnaval No digo que haya otros que no Pero vos sos un pibe que lo demuestra un montón En el día a día Como, no, loco, a mí toda la experiencia Todo tomado Yo sé que estoy todo tomado Por carnaval, por la murga Yo estoy, yo, claro Tengo, siempre, digo, joda Mi otra vida, que es el laburo Que, claro, yo estoy ahí en la oficina Y yo empiezo a tocar el escritorio Y hago el ritmo de murga Y estoy ahí, me miran como diciendo Viste, viste, está todo raro Y qué tenés acá Tengo un poco de pintura Sí, es de los tablados Perdón, disculpe Debe empezar cualquier cosa Pero bueno, yo lo disfruto Y ahí en la murga Me pasa que tengo otros Que están más locos que yo El Camilo, el Marcel, Juanma Que está Estamos todo el día en la rosquita Y esta parte acá Podría salir un poquito mejor Y vamos a acomodarla Y la ajustamos Y bueno, sumamos compañeras Como, por ejemplo, Emilia Que también es una bestia Es una bestia Con Emilia nos pasa Terminó un ensayo Che, Emilia Vamos a juntarnos ahí Después del ensayo Ahí a tirar unas mechas Y estamos hasta las 4 de la mañana O sea Y cuando tenés ahí Compañía en la locura Sí, sí Es como que todo se hace más disfrutable Viste Es más lindo Es todo más lindo Lo vivís ahí a flor de piel Qué onda ahora Emilia Yo no la conocía Cuando entró Emilia acá Empecé a buscar Una mujer hermosísima Maravillosa Por todos lados La escuché hablar Emilia Me puse a ver algunos videos de ella Para conocerla Y maravillosa Maravillosa De cada palabra que tiene Y en la actuación Repito El momento que tenés Con Emilia Es magia Los dos hicieron Me divertí Sí Está salada Emilia está salada No solo artísticamente Que es lo que se ve arriba Del escenario Sino En la cortita Es Tiene un amor Tiene un compromiso Es increíble Laburar con ella Aparte Compartimos signos Somos los dos de cáncer Ah Listo Están ahí Se juntaron Está nada Yo siempre digo Ojalá se quede a vivir Yo Estoy enamorado de Emilia La adoro un montonazo Y laburar con ella Es hermoso Lo mismo con Camilo Con Camilo empezamos A divagar Y nos pasó este año Que claro No salió el emi No escribió el emi Entonces quedamos mano a mano Escribiendo todo el espectáculo Y cada idea que tirábamos Era llevarla al mango Y qué pasa Si bueno Vamos a hablar de la libertad Y bueno Y somos gente de clase alta Que habla de la libertad Ok Bueno Entonces tiene que ser un himno Y allá va Camilo Y se te encarniza Escuchando la marselleza Y te la deforma un poco Y vamos a arrancar cantando un himno Y ahí salió Hoy somos libres Libres Hoy somos libres Libres de verdad Libres cada quien Como quiere cada cual Todo en una locura Que tiene el Cami Que es una persona Que muta Que divaga Que se va Y después hay que bajar Pero él se va Y es un creativo bárbaro Y está Yo estoy loco de la vida Es el año que estoy disfrutando más Que hay riesgos artísticos Que hay momentos En el espectáculo Fuera de contexto Que dijimos Esto vamos a hacer Lo de los cinco pelos de la calle Ahora me llama Camilo Y me dice Tengo una idea Le iba a ver Cami Y decían Tengo una idea ¿Qué pasa si hablamos De los pelos de la calle? Pero son cinco disfrazados de pelo Le dije Cami no me cuentes más Eso lo tenemos que hacer Los pelos de la calle Las estamos pasando mal Los secos Petrolicos Y escuchamos Por lo demás Entonces es como que bueno Vale todo Se disfruta mucho Y está de mal Cuando hay esa química Esa energía Está de mal Esa locura compartida Porque aparte son Retroalimentándose Que debe ser Buenísimo Para todo el contexto creativo Vos tirás Tira al otro Tira al otro Se vuelve una locura Se nota igual en el espectáculo Eso Los estallidos creativos En todo momento El arte Y bueno Y quedaron cosas afuera Del espectáculo Pila 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 Incluso unos días antes El teatro verano De la primera rueda Hicimos una pasada En el ensayo Y nos dio 48 minutos Y dijimos Uf Que momento Y ahí ya habíamos sacado cosas Hay todo un cumple Voy a hacer un spoiler No descartes Que capaz que Se nos da la locura Y en una segunda rueda Lo metemos Ojalá Hay un cumple Del Rey Lewis Que queda solo Hay momentos Que se corta la fiesta Queda solo Y aparece en el baño Al Rey Lewis Que tuvo un problema Está ahí con algo Con cosas que comió Que le cayeron mal Y cuenta todas las cosas Que se tiene que comer Ese es un momento Después hay toda una canción En el arranque del espectáculo Que hacemos con YMCA 15 años Se fueron Para la izquierda Así que lo tuvimos que sacar Porque no te da el tiempo Viste Pero bueno Es parte de Los pros y los contras Que tiene Carnaval De tener que hacer un espectáculo De 45 minutos Pero bueno Está divina la mura La verdad El grupo está increíble No Eso igual es una locura Quedándome en los 45 minutos Para no decir Que quiero ver Todo lo que hicieron Todo lo que no quedó Háganlo Grávenlo Aunque sea Hagan algo con eso Necesito verlo Pero La idea Esa es otra cosa Que a mí Me agarró Y me taladró el cerebro La idea De los 45 minutos Yo me llega Cuando me ponen El reloj Que dice 5 minutos Empiezo Bueno muchachos Empiecen a acelerar esto No se bajen No pierdan un punto Porque me pongo re mal Claro Eso es horrible A nosotros nos pasó Un año Que nos bajamos tarde Y está de menos Está de menos Y también Te pasa del otro lado Cuando Bueno en la primera rueda Tenía un pequeño monólogo Antes del recitado de Emilia Que claro Yo salgo a volar Y yo acá Para abajo De este lado Tengo un reloj Para adentro Y claro Salgo a hablar Miro el reloj Alevoso aparte Porque dije Tengo que salir a hablar esto Que no me acordaba tanto el texto Dije a ver Qué va a pasar Capaz que tiro cualquier fruta Y quedo pegado Miro así Quedaban 10 minutos Dije Ok Lo tengo que hacer rápido Y ahí empecé Dale, dale, dale Tuki, tuki, tuki Y está Bueno salió Zafo Pero sí En ese momento Ahí arriba del escenario Se te cruzan 8 millones de cosas Por la cabeza Y también tenés que jugar con esas cosas Que no te podés bajar tarde De los tiempos De que tampoco podés estirarla mucho Tampoco podés apurar las cosas Toda una ciencia El tema del tiempo En el espectáculo No, es un montón Es un montón Me imagino Igual Tenés una cuota Alta Eso es algo que te iba a preguntar Porque nunca hice Y es algo que sí hice con Doña Bastarda Que nunca lo había hecho Un ejercicio Vi alguna nota Tuya, Ima Que O una o en dos Y te decían mucho el tema de No, porque Ima El que mecha El mechero El dije No, bueno, listo Vamos a comprobarlo Porque una cosa es que te lo digan Una cosa es Ya que te den el título Porque encima te lo estaba dando Gente re importante el título Sí, me han tirado esa mochilita Te han tirado eso Dije, pará Es un montón Vamos a verlo Y lo que encontré Fue el año 2020 Creo que es Los superhéroes De Doña Bastarda Y encontré Desde la prueba de admisión Hasta la liguilla Y me puse a ver los puntos Donde, loco Un montón de cosas cambiaste Es un zarpado Sí Sí, sí En la estructura Sobre todo en la liguilla Le fue una locura Fue un poco una locura Yo soy medio kamikaze Yo sé que soy medio kamikaze Algún día le voy a errar Y voy a quedar pegado Toco madera Pero algún día me va a pasar Bueno Pero claro Nos pasó en esa liguilla En la del 2020 Que Nosotros fuimos al teatro Un 2 de marzo Una cosa así Y el primero de marzo Fue la asunción presidencial De Luis Lacalle Pou Tremendo Y nos juntamos Con Emiliano La vimos toda Hicimos una picadita Y vimos toda la asunción Y dijimos De acá vamos a sacar Todos los enganches Para mañana Y fue así Y la vimos Y esa misma noche Creo que tuvimos Un tablado No sé Popular Por el grande Digo Velódromo Y uno de esos Y la probamos ahí Y funcionó Dijimos Taba mañana Y ahí cambiamos Todas las cosas Está Hoy me lo pongo A pensar Y digo No No lo quiero hacer De nuevo Porque en realidad Estás tenso La aposta Es que estás tenso Porque Y ahora que venía Y ahora que digo Y Está Sí Ok Está Y la vas tirando La vas peloteando Ahí Pero bueno También tiene ese vértigo Que es lindo Es lindo Me imagino Es como el hombre Que acelera 600 kilómetros por hora Y más o menos lo mismo Cómo viene la ruta Ahí Acá hay que donar No le vayas a rat No va a terminar La vanquilla Esto es así Es finito Tengo que pasar por ahí Finito 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 Si va precioso Si va es una linda anécdota Ahora si le rat Y bueno Cosa que pasa Pero Algo que me hizo pensar Un montón Lo voy a exponer Con Doña Bastarda Claramente No he visto Otras murgas Para compararlo Solamente lo tengo En exposición Con Doña Bastarda Pero algo Hacia el humor Que es hiper Mega Importante Es el remate El golpe final Con lo que se va Pero en el espectáculo De los superhéroes Vi que varios momentos Donde venía el remate El mismo remate Cambiaban Hay un momento Donde vos estabas Al teléfono Y uno Le preguntás Si pueden ir Al otro día A la guerra Si podían volver Después de una cosa Loquísima Con el teléfono Que hace uno De los chicos Que se pone A hacer canciones Que en cada Momento Que fueron Cambió lo que hacía Con la voz En una Metió una musiquita De Mario Bros Que lo amé Me hizo buscar La canción De Mario Bros Creo que fue La segunda ronda No fue ni en la liguilla Bueno Y en todo eso Veo el remate De Bueno Los martes son de Sissi Que de hecho Tuve que buscar Los de Sissi Los fui a buscar Porque yo no lo Te la publicamos Te la publicamos Igual me reí un montón Porque Los martes de Sissi Era Era muy amplio En concepto Como que dije Ah bueno Es una promoción No sé de qué Pero me empecé a reír Porque entendí Que era una promoción Entiendes Claro Pero Cuando lo comparé Eso Que es la liguilla Con las anteriores veces Cada vez Era diferente El remate propio El No mañana no Por tal cosa No mañana Por tal otra Y así fue Todo carnaval O sea Nosotros ese año Hicimos Creo que hicimos Un poquito más De 100 tablados Un disparate Pila escenario Hicimos creo que 104 105 tablados Y Claro O sea En los tablados Aparte Son malos A veces los gurises Son malos Y claro Me tiran No Hoy tal cosa Y vos tenés que ahí Con el teléfono acá Te tenés que partir la cara Y remar lo que te dijo Pero me tiraban cualquier disparate Me cambiaban el teléfono El Facu El botilero Que este año Estaba botilero con los diablos Le mando un abrazo Un amigazo El Facu Claro Era el que me llevaba Y me ponía el teléfono Ahí en la esquina del escenario En todos los tablados Me pasó En un montón de tablados De ir a levantar el teléfono Y que en vez del teléfono Era Una guitarra En vez del teléfono Era un peluche Hubo una vuelta Que me agargué Había un peluche Y lo levanté así Y no sabía qué decir Y la tenés que remar Y partirte la cara ahí Pero bueno A veces al público carnavalero Esas cosas le gustan Y sobre todo La exposición Ver al flaco ahí Como un gil Viendo a ver Cómo rema ese momento Es gracioso Es gracioso Es parte de todo Pero sí Es una murra Que improvisa bastante Que se anima Que se tira en el agua En ese sentido Los gurises Como que No tienen vergüenza No tienen límite Van Ellos se tiran Después quedamos pegados Obviamente Un montón de tablados Les hemos errado Y quedamos pegados Y he tirado chistes Y silencio Sepulcral No pasa nada Pero bueno También es parte Del aprendizaje No, creo que también Es Se tienen que divertir Son cien tablados Son cien veces Que estás ahí Claro, claro O sea, un momento Que te cansás De tu propio espectáculo Que aparte Es eso Yo siempre digo lo mismo Porque una cosa es Bueno, yo soy músico Está bien Acá arranco con tal canción Y en el próximo Te arranco con otra Acá no Acá arranca igual Después En esos conceptos Lo van modificando Claramente Lo noté Vuelvo a lo mismo Es con el único Que hice esa Esa comparativa Y fue una locura Fue una locura Encontrarme En cada remate O en cada lugar Ciertas cosas Muy diferentes Hay momentos Donde son muy diferentes Donde los cambiamos Son monólogos Absolutamente cambiados Todos distintos Sí, sí Unos camis Sí, sí En la liguilla Cambiaste directo Vos cambiaste todo Todo lo que era Agarrar el teléfono Me acuerdo Me pongo nervioso Vos veis al lado Vos ríos Me acuerdo Estaba Hay unos contenedores Atrás del teatro de verano Que ahí te maquillan Y eso Te hacen los ajustes Las bocas El delineado Yo estaba sentado Ahí en una sillita Ahí Estaba repasando La gente decía A este gurí ¿Qué le pasa? A ver Y ahí me iba Para el teatro No, no Horrible No estaba en el nervio Pero bueno Por suerte salió Pero en el momento Digo Una vez que estás En el tablado Ima Estás en el tablado Ya arrancó Sí, ya está Ahí ya está Todo el pescado vendido Ya tenés que Pararla de pecho No te queda otra Sí, sí Ya fue Partíte la cara Bueno, está ¿Qué vas a hacer? Pero hay un momento Digo, hay un momento Donde en algún momento Del espectáculo Te frenás a decir Che, ¿dónde estoy? Mirá lo que estoy haciendo O ¿Hasta qué bajás? Sí, sí Sobre todo cuando salgo de cena Cuando salgo de cena Y aprovecho y tomo agua Y eso Yo tomo mucha agua Mirá Qué grande Sobre todo en el teatro de verano Porque claro Entre las luces La máquina de humo Nos traje Que hablás Que cantás Que cortás Que volvés a hablar Que volvés a cantar Ya hay un momento Que te empezás a secar Y tomo pila de agua Y cuando tomo agua afuera Ahí es ¿Ahora qué viene? Me pasa Que tengo algún bache mental Le pregunto al utilero ¿Qué viene ahora? No, tenés que hacer El monólogo de tal cosa Dale, gracias Y ahí salgo al escenario Dale, me pasa A veces me pasa Este año Como bueno Estoy en otro rol Más técnico Más de dirección artística Es como que estoy Más arriba Y más obsesivo Con cada detalle Del espectáculo Pero Pero sí Cuando era solo Cuando me escribía Mis monólogos O cuando venía Algún cuplé Ahí era más ¿Qué tiene que venir ahora? Sí Concentrado Ahora estás Pero bueno Estás más al pie De todo el espectáculo Hoy en día Estás mucho más atento Ahora Sí, sí Me pasa que estoy atento También a A los compañeros A las compañeras También Ahora en este momento Yo me quedo en este micrófono Y Camy va al de la punta Entonces miro A ver si ella fue Cuando la veo ahí Ya me acomodo Muevo mi micrófono Pero sí Es como que tenés que estar en todo Es una Una óptica distinta Estar en la dirección artística Es una óptica distinta Decí que bueno Que tengo a Camilo Y a Pinocho Que son unas crá Pero sí Tenés que estar ahí arriba Camilo También está loquísimo Lo amo Muchísimo La musicalidad de Camilo Es una locura Está de más Está totalmente demente Me encanta Lo amo Está de más Cuando viene Y te muestra ahí Mirá este oldie Que escuché acá Pim pum Cuando viene Y te dice En la retirada Tengo un tema De Justin Bieber Para meter Y pum Fue Ahí está En la retirada Está Lonely De Justin Bieber Que queda increíble Obviamente Se debe levantar De la tumba De un murguista viejo Y nos debe querer Pegar un tiro en la sien Pero Es espectacular Es brillante Esa es la riqueza musical Viste A mí me gustan esas cosas Y está Laburar con Camilo Está de más Porque Le tirás una idea Y Nunca te dice que no Siempre te las busca Obviamente Descartamos un montón De ideas Y de cuple Porque dijimos Tano Esto no está bueno Somos muy autocríticos En ese sentido Viste Lo primero que hacemos Es Esto que escribe acá Esto está mal Esto está mal Vamos a sacar Está bueno laburar así Como no hay problemas De ego Viste Que a veces cuesta Laburar en colectivo Escribir Cuesta Pero está Con el cambio Hay una química Una tranquilidad Una confianza Que está de más Está de más Laburar así Está de más Ojalá sea así Por muchos años más No venís Igual venís ya Con unos cuantos años Ya Con Pinocho Sí Claro El carnaval Hecho Hecho persona Ahí Con ustedes Sí No, no Estás al lado El Pino tiene algo Que Que es increíble Yo siempre cuento El primer año De la Murga Nosotros estábamos Hallando con un ropero gigante Que tenía ruedas Que se movía El año de los monstruos Y el ropero No pasaba No entraba Por la puerta del club De lo grande que era No entraba Por la puerta del club Entonces terminamos Ensayando en una plaza O sea El nivel Terminamos ensayando En una plaza Con ese ropero Y ensayaba Unas colados ambas Ensayaba Una comparsa Se escuchaba Una madre gritarle al hijo No me acuerdo el nombre Pero Esteban Le gritaban Y no paraba de gritar La tipa Y nosotros ahí Ensayando muerto Y el único Que nos podía remar Ese ensayo Era Pinocho Porque el tipo Tiene una manera De laburar Lo colectivo De sostener la energía De estar siempre ahí Que está De nada Pinocho es Es un crack Vamos a ver si Si un año Nos sacamos las ganas Y sale Que suba Ya lo están pidiendo todos Desde ahí encima Lo peor es que Lo están pidiendo ustedes Este año Estuvimos muy cerquita Este año Lo pinchamos Lo pinchamos Estuvimos cerquita Y bueno Anda con mil cosas Pinocho también Viste Laburar de esto Te lleva un montón de tiempo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si lo convencemos En algún momento Un crack Maravilloso Pinocho lo he visto En un montón de lados Murga madre Aparte también Con el otro Loquísimo De Pitufo Que lo amo Que lo amo Muchísimo Por suerte Viste que Nada Tengo Las ganas De ver todos Porque la verdad Que los pibes Me dicen Ah no Mirate Asaltantes 98 Vamos a darle Y obvio Es que Tiene eso Tiene el carnaval Tiene eso Que es adictivo A mí A mí me ha pasado O sea Yo crecí En realidad Por mi edad Crecí mirando La murga Que yo veía de niño Era la rate catalina Porque por mi edad Era esa murga Después A medida que fui Entendiendo más Sobre la murga Obviamente yo Cuando era niño Mi padre me cantaba Canciones de la falta Obviamente Crecí con eso también Crecí escuchando La murga La reina de la teja Contra farsa Pero por un tema De edad No le prestaba Tanta atención Después con los años Empecé a descubrir Contra farsa Ese tipo de murga Más estética Más musical Más bien cantada Más Después Empecé a descubrir Todo lo que son Las murgas de la unión Los saltimbankis Los arlectines Ver cómo vivían Las murgas Esa gente Y en un momento De mi vida Dije Oh ya está Yo tengo que hacer murga Yo tengo que hacer murga Y ahí arranqué A probarme En un conjunto Canal de la promesa No quedé Porque era horrible A sacarme propia La murga joven Me costó muchísimo Me llevaron a una murga De canelones Que fue En toda costa La murga Donde pude Bueno empezar a afinar Empezar a entender De música Saqué mi murga joven Con mis amigos Que ahí también Aprendí muchísimo Entonces bueno Es como que Te atrapa Carnaval tiene eso La murga Sobre todo El género murga A mí me atrapó Me atrapó Y ahora estoy Absolutamente tomado Por la murga Y bueno Soy murguista ¿Qué va a ser? Ya está ¿No? O sea que pasa Igual El tema De con tu trabajo También El contraste Absoluto De todo Igual El contraste De la murga Digo La murga es eso También Ese contraste De una persona Normal de día Y murguista de noche Es parte Es como Como Superman Que es Clark Kent Y que es Superman Que se pone los lentes Y se pone en modo Bueno a mí me pasa lo mismo A mí Hoy me pasó Y estuve todo el día Laburando Salado Porque claro Aparte El hecho de ser contador Te genera también Muchas responsabilidades Laburar con Administrando Y llevando a la gestión De un montón de empresas Repercute O sea Es responsabilidad Es importante Viste Y tenés que tener Mucho conocimiento Mucha actualización Normativas Decretos Cosas que se van modificando Aparte ahora justo En enero Cambian los valores Cambian la BPC Cambian las escalas Es bastante Quilombo Y bueno Justo me pasa Que me agarra también Con carnaval Y estos primeros días Y que hay liquidaciones De sueldo Y que volvieron De la licencia De la construcción Y todo lleva tiempo Y claro Entonces tengo mi cabeza Muy metida ahí Muy concentrada ahí Y también muy metida Muy concentrada En la murga Y bueno Te vas acomodando Ahí como podés Viste Yo decía Que ahí en el laburo Son unos cracks Y me mancan la cabeza Y tengo unas compañeras Que están despegadas O sea Son muy inteligentes Están muy capacitadas Y bueno Me mancan la cabeza En el sentido Que bueno Puedo llegar un poco tarde Puedo faltar el día Que voy al teatro de verano Y recontra Agradezco eso Me siento recontra querido Y recontra valorado Pero sí Es difícil Pero bueno Hay que pagar el alquiler Hay que llenar la heladera Viste Las cosas Pintarse la cara Es precioso Bueno Pero no solo De Choripán Vive el hombre Gracias Claro Sí, sí, sí Uno que a otro No, me imagino Vuelvo a lo mismo Para mí Es una locura eso Que toda Uruguay Sea Durante carnaval Tenga esa doble vida Constante Más que yo mismo Yo estoy Estoy viendo De manera ilegal De manera ilegal Carnaval Le ganasca al sistema Está perfecto Si hay que hacer Ya soy uno Ya está Si no me prendieron fuego Hasta ahora Todo el canal No lo van a hacer Pero si no Bueno, acá estoy Ya después de ver Anarquía De la falta y resto Que pudieron meter En la retirada Al medio Dije Ah, acá podemos hacer Lo que quiera cada uno Entonces Claro Bueno, yo Y así es como Todos los días Hasta las dos de la mañana Chicos, vamos a darle Y me quedo con todo el amor No es que estoy Así me estoy muriendo Sino que Mirando así Uy, faltan cinco minutos Sobre todo El tema de los horarios Yo estoy con los horarios Dado vuelta O sea, a mí me pasa Que son las siete de la tarde Estoy muerto de sueño Muerto de sueño Y después son las tres de la mañana Y estoy recontra despierto O sea, bajé el tablado La gente aplaude Te abrazan Te dicen cosas Y no me puedo dormir Llego a mi casa Y me pongo a mirar Videos de Murga Me miro algún capítulo de la serie Me termino durmiendo Como a las cinco de la mañana Al otro día me despierto Con las ojeras por acá Con resto de pintura Por lo general me baño de noche No piense que soy muriendo Pero siempre A un poquito queda Y claro Tengo que ir Me voy para el laburo Y del laburo para la Murga Y de la Murga Y bueno, está ¿Qué va a ser? Cuesta Pero estoy re feliz Estoy loco No, olvídate, olvídate Extrañado Extrañado Fueron dos años Largos Largos Los años Sin carnaval Costó Costó pila Llegó un punto Que te acostumbrabas A no tener carnaval Yo hubo pila de tiempos Que estuve como Dolido Como alejado De carnaval De las ganas De hacer carnaval También Pero Pero claro Después empiezan Los ensayos Empiezan los guris Y mirá esta música Y que uno estaría A hacer un cumple de esto Y bueno Y si leemos un poco más Y si investigamos Y si nos juntamos Con Julano Y el día 2 Ya está bueno Vamos a hacer esto Ya con los pibes Están Manijeando Por Dios Esta falopa Es una falopa Carnaval es una falopa Es increíble No podés No podés No podés No podés Pero bueno A mi me maravilla Lo que pasa Que hay un montón De conceptos Que claramente Ustedes los tienen Como el día a día Pero para mi Es un montón El hecho por ejemplo De seguir De ser Hincha Fanático De una murga Pero que la murga Todos los años Tenga un espectáculo Nuevo Es un montón Es un montonazo Porque Siempre son Que todos los años Haya de la Catalina De Doña Bastarda De Asaltantes Claro Es que a diferencia De otras expresiones Artísticas El carnaval Tiene eso Un poco De esto que hablamos De los tiempos De que vos tenés El reloj Que te come la cabeza Todo el tiempo Y también las fechas Porque hay una fecha Que vos tenés que entregar El libreto Que vos tenés que tener Ya pasado todo el espectáculo Ya parada La puesta en escena No es como una obra De teatro Yo he participado De colectivos artísticos Que estamos un año y medio Haciendo una obra de teatro Para después ver Donde la estrenamos Para ver después De qué forma la ejecutás Y la hiciste esa temporada Y el año que viene La volvés a reestrenar En carnaval no te pasa En carnaval no puede haber Un reestreno En carnaval la haces un año Capaz que si tenés la suerte De poder volver a hacer Ese espectáculo en algún momento Más adelante Pero ya está No mucho más que eso Porque la vorágine de carnaval Te está pidiendo Un espectáculo nuevo Una música nueva Un coro que cante distinto Se renueva todo el tiempo Y constantemente Que también es lindo Y que también tiene su magia Pero que es ya un momento Que te cansa Te exige Es un montón Está salado Es un montón Es muchísimo Para mí vuelvo a lo mismo Tener espectáculos De la calidad Que tienen los espectáculos Todos Y aparte de eso Que tenés que sostener Una calidad Igual la calidad A ver Que me pasa En un primer contexto Cuando uno habla de carnaval A veces parece que el carnaval Pasa por el teatro de verano Y nada más Cuando se habla de carnaval Y he visto Murga Joven Y millones de cosas hermosas Este año De hecho Que vienen De Murga Joven Vi a la Bartola Y mi vieja Mula Claro Quedé enamorado Quedé enamoradísimo Enamoradísimo De ambas Murgas Con una propuesta Totalmente diferente Que es lo que le dio a los pibes Es que eso Aparte es lo que enriquece Que hayan propuestas distintas Que hayan propuestas Heterogéneas Diferentes Eso es lo que enriquece Yo me quedé muy contento También Porque yo vi La propuesta De mi vieja Mula En la prueba de admisión Yo tengo una prima Que sale ahí Mi prima Victoria Le mando un beso grande La platillera Que claro Yo la vi Yo me cagué de risa Yo estallé Estallé De risa Fue la Murga Que en la prueba de admisión Me hizo reír Porque Aparte le decía a todo el mundo Mirate esta prueba Está tremenda Este Y claro Como Se pararon De frente Y sostuvieron Todo un personaje Creado desde nada Porque la prueba de admisión Es Lo más difícil Que hay La prueba de admisión Son una carnicería Porque vos Porque vos Te parás ahí Con la cara Pelada Sin poder Transmitir Nada Con una remerita Bueno En el caso de ellos Fueron a más Y sostuvieron Un personaje Con una camisa Con disfrazado De extranjero Fue buenísimo Fue buenísimo Y la verdad Tener ese tipo De propuestas En carnaval Distintas Que generen algo Creadas desde otro lugar Para mí está de más vos Para mí está de más Está de más Que conviva La Murga clásica Con la Murga Recontra distinta Con la Murga joven Más normal Dentro de lo que es Murga joven Con la Murga que mezcla Vos eso enriquece Eso enriquece Y hay que ir por ahí Porque la cultura es eso O sea No es Ah no Las Murgas todas Se tienen que parar Y cantar de este lado A mí me encantan Las Murgas que cantan Como la Unión A mí me encantan Los Altimbanqui Escucho los Altimbanqui Pongo el saludo De los Altimbanqui Y me dan unas ganas De hacer Murga tremenda Pero también También Dame Dame mi vieja Murga Con un texto Que te parte la cabeza Que te interpela A mí me gustan esas cosas Eso es lo que está bueno Que haya variedad Hermoso Hermoso Mi vieja Murga Mirá No sabías que era El primo de Vicky Cuando vi mi vieja Murga Lo primero que vi Dije Uy mirá una platillera Mira qué raro Porque aparte Vicky Dentro de toda la Murga Aparte ella es chiquita Y me fue como Mirá Una platillera Me encantan Quedé enamorado Porque hay una platillera Y aparte como le digo a todos Me desbloqueó Un nombre Que es el platillera No sabía que existía Quedé re contento Viste Cuando decís Che que bueno que hay Porque justamente eso Empecé a descubrir Lo de mi vieja Mula Es Impresionante Tuve Y tienen espectáculos En Murga Joven Que son bonís Bueno En Murga Joven Se cansaron De ganar Si bien en Murga Joven Entre comillas Se gana Es una mención Que se da una mención Al espectáculo Pero lo mismo Tienen propuestas Increíbles Yo me acuerdo De una de hace varios años Hablaban del amor Tenían como una cenografía De un corazón Era buenísimo Era buenísimo Era buenísimo Era buenísimo Era buenísimo Y está de más Está de más Que empieza a haber lugar Para gente joven Artista Creativos Propuestas diferentes Viste Para mí está de más Es que es una locura Hablando Alabartola estuvo ahora En el teatro también Bueno Alabartola otra Que también En Murga Joven Se cansó de De ganar De tener propuestas Tremendas No Ahí maravilloso También fue Ahí también tuve otra sorpresa Uno de los chicos De Alabartola Cuando vi la prueba De admisión Me dice Ah no Yo salgo ahí Y era Un suscriptor De toda la vida Que yo Hablaba millones de veces De Murga Y siempre hablando De Murga Y jamás Tampoco Hasta el día que vi Alabartola Y el otro día que estuve Nos mandamos mensajes Loco Vamos ahí Vamos Esa es la doble vida La doble vida De los carnavaleros Viste Que Tiene eso Tiene eso carnaval Si Si Los pibes Todos Todos En particular Es hermoso Hermoso En todo Ima Hermano Querido No te quiero Robar más tiempo Que estamos ahí Oh divino Nada de robar tiempo Está de más Yo me quedaría Me quedaría ratazos Son menos diego Todavía Puedo tirar Puedo tirar Sí Yo sé Igual Ima Esta es la invitación A tu espacio Esta es tu casa Claramente A mí me encanta A mí es tremendo placer Está divino Poder hablar con vos Hay millones de cosas El año que viene Te tenés que venir Te tenés que venir Recorremos tablado Metemos un par de noches En el bondi En la murga Está de más Aparte quiero ver Las locuras Que vas haciendo Durante la noche Y presenciar De mi lado Escuchando cubos Ahí En el bondi Yendo a los hablados Tal cual Lo que te voy a pedir Sí es una mano Con la gente De Con Con la gente De utilería De ahí Estoy en En una Estoy en una Apuesta En una parada Súper importante Que es Que me den La camisa De Marce De Doña Bastarda De este año Que a mí me encanta Yo te puedo jurar Que me voy a comprar pan Yo me pongo ¿Qué haces señor? Dame un kilo Y dos pancitos Dijo Dijo Yo voy No me importa nada Aparte le dije Marce Son dos cosas Una es porque es tuya Amor Eso ya tiene No sé cuánto está hablado encima Y dos Es Doña Bastarda La necesito No bueno No hay que hablar Con la de utilería Así que te lo digo A vos Y más Voy a meter presión Tramitame Ya voy a mandar Un mensaje Ya voy a pedir Una remera Qué grande Nada loco Amor eterno Realmente A Doña Bastarda Todos los años Uno más increíble Que el otro Este año Una maravilla Todos los años Has tenido Un rol Impresionante 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 Y te lo voy a decir Fuera del fanatismo Fuera del fanatismo Real Algo que a mí me pasa Con los artistas Es Que genero una conexión Cuando veo que el artista Está en una Cuando está Como dijera Cayó la cabra Cuando está en una Cuando lo veo así Que decís Esta persona No es normal Está creyendo realmente Lo que está haciendo Realmente Yo te veo a vos Y vos sos el rey Luis Cuando estás ahí Y es como No está Imanol Esa es otra persona Me pasa Que a veces Me desconozco Arriba del escenario Me voy Me voy Me cuelgo Es que se nota Un montón Seguís Y va Y habla El personaje A mí me maravilla Cuando haces hablar El personaje Solo Cuando tiene ciertas cosas Que tirás Ahí De 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 la cabeza Que lindo Que se pueda transmitir Eso también Porque Porque Te pasa también Que también vas encontrando El personaje Durante carnaval ¿Viste? O sea Me pasa Bueno Mirá como tengo los pelos Todavía no he tenido tiempo Para ir a cortarme los pelos Mirá lo que soy Mirá lo que parezco Cualquier cosa Porque estás ahí Estás al palo Todo el día Todo el tiempo Y Los lugares Los momentos que tenés Para Para encontrarle cosas Al Al personaje A la murga Es ahí ¿Viste? Es mismo En el escenario En el tablado En la noche Y hay cosas que tirás Que bueno Van quedando Y que eso se pueda transmitir Que eso pueda llegar Me deja Me deja re contento Vos todo lo que me decís De verdad Estoy emocionado Te juro Que lindo De verdad Es el amor eterno Es que Es algo Que se transmite Que pasa Pasa Te digo Pasa la pantalla Pasa el país Se traje En esa En esa forma La murga misma Ya ni hablar De hecho Te digo Te cuento El boca de urna Que El boca de urna Hasta ahora Queda en el canal Porque yo Todos los días Termina una murga Y digo Bueno Es horrible Esto de empezar La comparativa Así que yo Está bien Ya te has hecho Ya te has hecho Un carnavalero Ya te has hecho Un carnavalero El otro día Me pasaron una radio Estaba No sé qué terminé de ver Y me pasaron una radio Y me dijeron Escuchá nano La radio de carnaval Entre una murga Y otra Antes de que empiece la otra Bueno dale Y escuché Escuché una carnicería Una carnicería Pobre Que loco Una vergüenza A veces se les va Me reí Me reí una hora y media Porque Nada También es parte De carnaval O sea Tiene folclore Carnavalero Tiene eso A ver Me dijeron No es para Hay gente que se indigna No es para indignarse No es para reírse Es que si te enroscás Es carnaval Y que se enoja Pierde O sea Y bueno Obviamente pasa Hay un montón De comentarios Que por ahí son hirientes Por ahí duelen Pero bueno Hay que disfrutarlo Y lo que se sube En el escenario Son los artistas Y las artistas Entonces Que se disfrute Que se disfrute Y que hay que disfrutar Después bueno En el acierto Y en el error Y como todo Artísticamente También le podés cerrar Le podés pegar O le podés cerrar Y bueno Está Que va a ser Es carnaval Es para la gente Desde ya Ima ¿Cuándo se van a venir A Argentina? Yo voy a ir Yo los voy a ver Estaría divino Estaría divino Hubo un año Que fuimos En 2018 Fuimos Hicimos Rosario Casilda Menado Tuerto Hermoso Divina experiencia Este Fuimos con No me quiero equivocar En el nombre Pero nos llevaron Un par de muros allá Una era Le pegó como venía Y la otra No me acuerdo el nombre Que horrible ¿Por qué seré tan desastroso? Pero A mí me pasa algo Pero sí Unos crack Unos tremendos crack Y la verdad Estaría divino Estaría divino Poder ir Porque También Viste Sentís un cariño Reparticular Cuando Cuando viajás Es como Te van a ver O sea Vos vas Pero Hay gente que Como vos fuiste Te va a ver Y eso A mí la cabeza Me partió la cabeza Nosotros tuvimos Un teatro En el teatro ideal Creo que fue Ese de Venado Tuerto También Un teatro Enorme Con toda la parte de arriba Y toda la tertulia Todo Lleno Lleno Nosotros Nuestro primer carnaval Nada que ver Nada que ver Yo dije Acá no nos va a venir a ver nadie Estaba lleno Lleno Bueno Bueno me pasó Como buen uruguayo Perdido Me metí por una puertita En el Le re Y salí Donde estaba la gente Y quedé ahí Yo con la cara pintada La gente esperando con la fila Para entrar Buenas noches Y me fui Y escuché Y escuché un nene Que dijo Ese es el que hace de niño Nada Me di media vuelta Y le fui a dar un abrazo Me conocía Dije Ah me conoce Ahí me di cuenta Ahí me empezó a caer las pichas Valió todo la pena Ese niño Valió todo la pena Claro No Se sabían todo Nada que ver No Increíble Increíble Y ahí es cuando te das cuenta Esto que decís De que bueno De que pueda Cruzar esa frontera Y que de verdad llegue Pa Vos está de más Está de más Y ojalá sí Ojalá Este sea el año En que podamos volver Sí Sí Yo lo sé Acá igual Hay una barra Una barra De gente Que ya está Por suerte Por lo menos vuelvo a lo mismo Yo que tengo gente de carnaval Yo he visto murgas He visto murgas De estilo uruguay Y argentinas Que están tremendas Tengo que ir a verla Tengo una deuda Con mi propio Con mi propio pueblo Hay murgas que están tremendas Hay murgas que están tremendas Hay murgas que están tremendas La verdad Y acá Debe haber Lo que pasa es que hay mucha Bueno Acá hubo un año Creo No quiero ahorrarle Me parece que se llamaba La cotorra La murga Que era una murga argentina Que concursó en Uruguay O sea pasó la prueba Un montón Un montón Y Y Eso hizo carnaval Hizo carnaval Estoy casi seguro No quiero estar rándole Pero La voy a buscar La voy a buscar Para verla Porque Es un montón Y estaba buena No, no Hay que ir allá Con una murga de acá Estás loco Es un montón Tremendo Tremendo desafío Ya acá pasa Que las murgas Por ejemplo Que son del interior Que vienen de Paisandú De San Carlos Cuesta venir Cuesta el traslado O sea Por ejemplo No sé El otro día hablábamos Con un colega De Jardín del Pueblo Murga de Paisandú Que claro Se le llovió Y Perdieron Toda la plata Del transporte Todo el sacrificio Que tienen que hacer Para venirse hasta Montevideo Quedaron adentro Y hoy por ejemplo Que está la Cayetana En el Teatro Verano Están en el club En nuestro club En el club Montevideo Le mando un abrazo Yo a la gente De Club Montevideo Que son dos crack Y eso también es carnaval Tratar de Dar una mano De ese lugar De compartir De generar instancia Bueno también Con Martín Sosa También otro crack Hemos ido nosotros A San Carlos A cantar allá Eso es lo lindo Y lo mismo Esto que hablábamos Del sacrificio Que debe ser Venirse a Argentina A hacer carnaval Admirable No una locura Una locura Una locura Maravillosa Yo Justo que hablabas hoy De la Catalina Estuve acá La suerte De poder ir a verla Al teatro Es la única murga Que vi Es la única realmente Murga que me puedo sentar Si bien he visto Por el albor De Buenos Aires Y la noche Y la locura Pero Claro En mi efervescencia Que vaya a saber Cómo estaba Recuerdo haber escuchado Pero yo estaba En un estado De deplorable Seguramente Entonces no tengo recuerdos Hay muchas noches Perfecto Como debes decir Si 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 Yo me amo mucho La ciudad de Buenos Aires Y me he perdido En las noches de Buenos Aires Gratamente Que lindo Encontrándome Con muchas personalidades A la raíz De la noche Tuve mucha suerte Y recuerdo Pero así Con el Voy a ver Una murga Fui a ver Agarrate Catalina Me despeinó Me dejó Verlo a Tabaré Recorrer Un tablado Bueno En ese caso Un escenario Pero ver Cómo se mueven Lo que hoy También hablábamos Del movimiento Interno Mientras Me dio La posibilidad La Catalina De ver un espectáculo Que yo ya había visto Que ya había reaccionado Entonces al sentarme No tuve la necesidad De estar atento Al texto O a los chistes O a cómo venían Porque ya más o menos Sabía dónde estaban Entonces Pero ves otras cosas El movimiento La puta en escena El movimiento El que se camina por atrás Cosas que la tele no enfoca Hay un montón Si si La gente que hace Televisión Tiene un problema Con los primerísimos Primeros planos Bueno A veces pasa Que en las transmisiones Se pierden Se pierden cosas Del espectáculo Que es lógico Porque el camarógrafo No conoce el espectáculo O no tiene por qué conocerlo Hacen el laburo que pueden Y bastante bien lo hacen Pero sí, claro Tienen esos detalles O momentos escénicos Viste Que son puramente escénicos Que claro Si no los ves ahí En vivo Te los perdés No Eso es lo lindo Que tiene Bueno Bastarda tiene montones Cuando vos estás En una situación Por ejemplo Todos los demás chicos Están en algo Todos Todos Mismo la batería Está haciendo algo Entonces Es como ¿A dónde miro? Por eso claramente Mucha información Claro El disfrute De poder verlo Varias veces Porque cuando yo lo veo Es como Loco ¿Qué miro? ¿Qué momento? ¿Qué? También el oído Es en algún momento A la vista La choca Porque por ahí Yo me voy Hay momentos Donde estoy Escuchando la batería Pleno Estoy con los platillos Estoy viendo Cómo le están dando Digo Pará que tengo Que volver Para el texto Y es un montón De información Es un montón Porque el contenido Porque a ver Voy a poner una pausa Porque se me está Apagando la computadora Sí, sí Pero tengo el ganador Cerca, eh Qué grande Esto es Televisión en vivo Sí, sí A ver si llego A ver si llego Llegué, llegué Llegué, llegué Bárbaro Llegué Sí, grande Ahí está Qué producción Vos decime Ima Cómo venimos de tiempo Vos Yo no te quiero Robar tiempo Sé que están a full Hoy tenemos No sé si lo hablamos En cámara Creo que fue Antes de grabar Hoy nos juntamos Con toda la parte técnica De la murga Previa a la segunda rueda Nada, corregir cositas Hablar un poco Está bueno, viste Intercambiar en esto Que decís vos Ver qué opina El iluminador Ver qué opina La maquilladora Ver de qué forma Esto se podría mejorar Bueno, ni hablar Con Pinocho Routin Con Caro Con la vestuarita Nos vamos a juntar Todo el equipo Viene Emilia también Hasta los sutileros vienen Porque claro Te impacta también En la logística De los elementos Todo Que a mí me mata Porque yo le dije A todos que vengan a mi casa Y es un apartamento De un dormitorio De 35 metros cuadrados No tengo sillas Yo no tengo sillas En mi casa Yo sé dónde los voy a meter Tengo un puff ahí Bueno, que se sienten en el piso Que se acomoden Este Pero claro, viste Decile que sos de la cultura japonesa Ser autocrítico Y bueno Decile cultura japonesa Chicos Tírense arrodillados Y chao Todos apretaditos Acá Si nos apretamos Entramos Viste Esto como el bondi Al fondo acá hay lugar Si nos apretamos Entramos Los que quieran estar Fuentes Querer es poder Si vamos todos en un micro Nos vamos a entrar todos En un departamento Claro Por eso fue esto Entre fantámenos No vamos a pisar las alas Qué grande Y claro, viste Está bueno también Que este año Como que estamos implementando Eso De elaborar bien De forma integral Todos los aspectos De la mura De ser autocrítico De ver Esto salió mal Esto habría que corregirlo Este chiste no funciona Esto hay que cambiarlo Porque es la manera Viste De enriquecer Posta El espectáculo Así que Bueno Hoy vamos a tener Una linda velada Con el equipo técnico De hoy Qué grande Nada, hermoso Mandale Mandale un beso a todos A todos Claramente A Pinocho A Emilia A las dos Decirle que La admiración Está a Camilo también Claramente a todos Pero es Bueno El Cami bien El Cami es una locura Decirle Está enfermo La música que hace Así textualmente Dice Dice Nano Que estás enfermo Habla Cuando venga Le decimos Que estás enfermo Le voy a decir Hablalo con Nano No sé Que se haga cargo Yo no lo dije No, no Todos gigantes Gigantes Una cosa maravillosa A Emilia Decirle que la amo Que ya le voy a La voy a perseguir Para poder hablar con ella Que hay Ah, sí Emilia se prende Tengo una gana De hablar de todo Con ella también Tanto como vos Con el Nada, hermano Es una crack Y la felicidad con vos Hermano De verdad De poder A ver Vos que estás Todo el tiempo Todo el tiempo Carnaval Fuera de Carnaval Cuando decís Che, tengo que ver Una película Que después me imagino Que alguna idea Saca así Y termina en Carnaval ¿No? Sí, obvio Sabes como robo No me voy a hacer El coso Obvio que robo Así hacen todos Es más Querés que te cuente Te cuento Un personaje En el que me inspiro Pila Hay una serie Una serie de humor Que se llama Brooklyn Nine-Nine ¿De quién? Es una serie Americana No, no Yo la vi por eso La vi La recontra sido Re fanático Me encanta La amo Y me inspiro mucho En Jake Peralta Y en Boy Me inspiro muchísimo 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 En la forma de decir En los gestos Me inspiro muchísimo Muchísimo Hay robo Hay robo Obviamente no he robado Ningún texto Porque no da No, no, no Pero son actores Súper expresivos Sí, claro Son unas bestias Son unas bestias Al Churri Que además Es mi mejor amigo A veces Hacemos cosas Jake y Boy Los dos Los tengo que admitir Los tengo que admitir Ah, soy esto ¿Quién es Boy? ¿Quién es Boy? El Churri, el Churri Lo hace muy bien Aparte Digo, uno tenía que ser Boy Vale, es tremendo A mí me encanta Sí, tal No, personaje es hermoso Una serie maravillosa La vi La devoré Cuando dijeron La vi hace muy poco Porque no la quería ver El actor me encanta Aparte viene de una escuela Medio tirada Adam Sandler Entonces Adam Sandler Bueno, tiene una película Tiene una película Juntos En español se llama Ese es mi hijo That's my boy Creo que se llama en inglés Que es el padre de él Absurdo Increíble Increíblemente absurda A mí Adam Sandler Tiene películas que me gustan Y otras que no Pero esa en particular Es brillante Sí, sí Así que si no la viste Te la recomiendo Sí, no Yo Adam Sandler Amo a Adam Sandler Me encanta Le reprocharía Un millón de cosas Hay un Hay momentos De misoginia Horrible Que hoy digo No Adam Sandler Pero la entiendo Por lo menos Yo tengo mi novio Y me dice Bueno, pero por lo menos Ahora lo entendés Ahora sabés que eso está mal Bueno Es un avance Claro No andés por la vida Diciendo los chistes Que dice él Y ya está Pero Claro Hay un tema Y sí Obvio Pero De humor Viste Me gusta eso Ahí Después bueno Yo me cuelgo con todo Miro series Miro películas Cuando tengo tiempo Pero algo Algo que mires Algo que digas Che loco soy Así como Brooklyn O algo que tengas Un fanatismo O no hay nada Así como los locos Que te dicen Friends 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 Sí, sí, sí Te doy ponerle Estoy medio deprimido Bajón Tukiti Me mira un capítulo El que sea Cualquiera 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 Bueno Tengo pilas de cosas Ahora justo ahora No lo encuentro Porque tengo un quilombo Pero Los posavasos En mi casa Son todos de Friends Y eso que tenés Eso que el departamento Es chiquitito ¿Cómo será el quilombo? Acá tengo uno ¿Cómo será el quilombo En ese departamento Chiquitito? Otro Ah, tremendo Sí, no, no Lo peor Es que Es todo muy Ñoño Tengo unas calculadoras Unas hojas del VPS Es horrible O sea Ni siquiera es Que decir Bueno, está Tiene Tiene envases de cerveza No, todo pasa laburo Horrible Yo no sé si Una depresión Entran ahí Y dicen Yo no sé si vive un chico De 8 años O un hombre de 60 Tenés Está igual Está igual Tengo agenda Un desastre Un desastre Pero bueno Soy esto ¿Qué va a ser? Qué grande Dima Bueno, entonces Le das Tenés un tema En la comedia Hay una cuestión Sí, sí Pila, pila Mira, pila Bueno Consumo mucho YouTube YouTube consumo mucho De ahí a Argentina Me castigo con una baja crimen Ah, mirá Tremendo Pero me castigo con una baja crimen Lo que pasa es que es una locura en edición Pá, pá, pá Qué bestia Es maravilloso Qué bestia Es maravilloso Hace muy poquito Vi el video De los gran hermanos De los realities que hizo Pá, buenísimo 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 Ahora hace poco Sacó uno de Messi Un paralelismo con Pokémon No, no, no Puta, pú Qué disparate Qué disparate ese tipo Vos Estás alado Sí, hay un montón De cosas súper interesantes Hay un canal en YouTube Que lo consumo mucho también No es argentino Un mundo inmenso Se llama Mirá A mí me gusta mucho la geografía Y muestran lugares Hablan de historia Y pá Está de más Está de más YouTube es un mundo increíble Sí Decímelo a mí Que estoy metido Todos los días viendo Bueno Vos te recontra consumo también Qué gran tipo No, no Yo soy A ver Yo de la plataforma Yo cuando entré a YouTube Lo digo siempre Fue un año sentado Viendo YouTube Para empezar a hacerlo Yo un año De sentarme y decir Bueno Te lo resumo así nomás Jorge Pinerello Bueno Me comí 20 charlas de Jorge Diciendo Chicos Para hacer YouTube Hay que hacer esto 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 Y así fue que un día dije Bueno basta Voy a arrancar Y se arrancó No, no No, no No pude hacer más que eso Lo bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Y tirarse al agua Y crear Está de más Es que hay un montón De cosas Hay un montón Bueno Mismo Pude hablar con Romy Directora de Mi Vieja Mula Que Increíble Increíble Y con ella pude hablar El hecho de que El 2021 Mi Vieja Mula Por ejemplo El espectáculo Lo terminó Dividiendo Y haciendo Videoclips De cada Claro De los drags De los drags Ese mismo Impresionante Impresionante Lo que hicieron Es que Ese es el Eso está bien Ese es el El buen uso De las herramientas Viste Te quedas Sin poder ir al tablado Bueno Te hago un audiovisual Es buenísima Es buenísima Eso está Está de más Es una locura Por eso el ingenio La creatividad Está de más Eso es una locura Está de más Hay que ir para ese lado Entonces eso mismo También Es consumible de YouTube Digo está Es parte del Del circuito De contenido Que hay Claramente Que estamos acá Bueno Yo por lo menos Trato de visibilizar Y además De lo que me pasan Los pibes Porque Yo tengo la suerte De que Del grupo Tan amplio De De los chicos Que me pueden pasar Cualquier cosa Y aparte Nada Ya saben también Que en cuestiones de humor A mi me encanta La otra vez vi la película De la BSG La BSG nos gorda Casi me descajo La mandíbula No podía más Iban 10 minutos Y le dije Chicos Paren Esto es un montón Amo muchísimo El humor absurdo Me puede Me puede Con todo Y la BSG Dije bueno Listo Ya está La BSG Entendí No hay parámetros No hay medidas Eso también Es hermoso De la Murga De como Más allá del espectáculo De los 45 minutos Y todo Cómo puede convivir En diferentes tiempos Formas Formatos Es muy loco El espectáculo Es algo también Que te lo da el carnaval El carnaval Es como que te permite Todas esas licencias Licencias artísticas De Bueno esto que hablamos Hace un rato De en el medio Del espectáculo Encajar a 5 disfrazados De pelo Y que funcione Y que a la gente Le cause gracia O sea Que si Que es humor Recontra absurdo Pero Llegas a hacer eso En una obra de teatro Y te apuñalan Claro Pero en carnaval Como es carnaval Vale todo Y va Y va en coche Y funciona Pero Pero si Si tiene eso Sobre todo la murga Viste De Bueno otras categorías También El parodismo También Tiene Tiene pilas De absurdo De escenas Descolgadas Que son buenísimas Está de más Está de más Eso A mi particularmente El humor absurdo También es algo Que me copa Me cuelga Me cuelga Me cuelga mucho Si no No tenés Ahí Igual se te nota Se te nota En cuanto a las Se nota Se nota A mi me quedo Bueno de Ray Lewis Me quedo Estoy bien Estoy bien Ya ahora Ya estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Bueno El otro día Hubo un problema En la transmisión Estaba en Twitch Pero yo estoy bien Bueno chicos Sigamos Pero yo me veo bien No importa la transmisión Yo me veo bien Sigue Sigamos Pero me queda Te quedan Te van sumando Son cosas De gags Y de chistes Que uno va agregando ¿Me entendés? Va agregando A la biblioteca De pavadas Todas esas cosas Van surgiendo ahí En los tablados Viste O sea Las tirás Y cuando ves que no pasa nada Bueno la dejás de usar Y cuando ves que funciona Ahí la usás Ahí la vas tirando Es mágico Carnal La vas formando Y que onda Ima con la música En cuanto a O sea Yo te veo en la calle Y estás escuchando Patos Cabrero Del 68 O Si En esta época Por lo general Si Eh Después Capaz que más en invierno En invierno Les meto más A la murga Y eso Ahora trato de Bueno como estoy Todo el día en la murga Eh Meto algo más tranqui Viste Voy para el aburo Escucho un sé Yo qué sé A mí me gustan mucho Los Beatles Y le meto Le meto pila Eh Voy en el camino Ahí Escuchando Ahí tranqui Pero Pero termina carnaval Y ahí arranco Con la falopa murguera Y necesito darme la papa Con murga Necesito escuchar murga Que me despeine Escuchar un coro Que me parta al medio O mirar una murga Que me haga cagar de risa Eh Sí Sí Le meto Estos años de carnaval Viste 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 los espectáculos del año Digo Calculo A mí me encanta A mí me encanta mirar Me gusta pila Por eso Yo re miro Re miro Sí, sí, sí Porque Porque en realidad Yo hasta hace Un poquito Era espectador Era un espectador más O sea No dejas de ser nunca Un espectador Tengo sí compañeros Que no miran Porque no tienen tiempo Porque andan cansados Porque tienen tanta murga arriba Que les embola ponerse A mirar una murga A mí me encanta A mí me encanta Y hay murgas De las que soy hincha Y quiero que les vaya bien Y me cago de risa Y después les escribo A los gurises Vos Me gustó O de frente Le digo Vos Me esperaba más Y hablamos Y tengo ahí Un par de amigos De otros lados Que también Tenemos una sinceridad Artística Que está de más Que vos Me gustó la murga Vos Esta parte está de menos Así O cambias estos chistes Porque no hace reír a nadie Solo tu madre Se ríe con esos chistes Sos un sorete Cambias estos chistes Y esa me la tiran Y es fea Es duele Duele Cuando te la tiran Cuando te hacen caer En la realidad Duele un poco Pero bueno Es la forma de Aparte es amor De mejorar Sí, sí Eso es amor Ima Pero sí Y yo miro Es amor del fuerte Estos días que llovió Aproveché Me puse a tiro ahí Y también te miro Otras categorías Te miro revistas Te miro parodistas Yo me cuelgo Claro Yo me recontra cuelgo A mí de lo que más me gustó Por ejemplo Es revistas Revistas Es de lo que más me gustó Más allá de humoristas Y parodistas Pero Que los formatos Ya de humoristas Y parodistas Había visto Pero revistas Me encantó Me encantó Ahora pude ver La compañía Y a Tabú Maravillosas ambas Yo vi un pedacito De Tabú Tabú Me partió la cabeza La compañía no la vi Y no vi toda Tabú Claro Pero te ponés Después ponele Termina carnaval Te sentás a decir Che no vi No sé A tal de este año No los vi Curtidores Me voy a sentar A ver Qué hicieron Sí Sí Las murgas Por lo general Las veo todas Capaz que no Como un obsesivo Sí Pero No sé Ponele Ojalá que no Mañana Llueve No tengo Tablado Y me miro Una murga Me miro Una murga Busco a ver En youtube Que hay Y me miro Una murga Me miro Una murguita Bueno Me pasó que hace poco También Por ejemplo No es algo Que mire mucho Con parza Sin embargo Vi cositas De C1080 Y me pareció Que estaba tremendo Y me vi el espectáculo Y yo creo que es Yo creo que va a ser El mejor espectáculo Carnaval Hermoso Es un nivel Un nivel de ejecución Tiene un nivel De perfección Ese espectáculo Va loco Está de más Y si nosotros mismos Los carnavaleros No dejamos de renegar Otra categoría Y bueno Nosotros mismos Nos estamos poniendo Los palitos en la rueda Pero Va Ese espectáculo Está brutal 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 Lo tengo que ver Lo tengo que ver Ahora Lo tengo que ver Sí Porque estoy viendo Ahora estoy aprovechando Vi el desfile El desfile completo Lo vi Así que ahí tuve De hecho eran como Las 2 de la mañana Le dije Chico no hay más Estoy muerto Me dice No 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 Falta las 10.80 Saben que ya fue Bueno vamos a ver Se hicieron las 3 Se hicieron las 3 y media Ya dije Ya fue Si ya estoy acá Ya te voy acá Ya está Listo Voy a tardar un montón Hasta que apago la compu Si tienen razón Vamos a verla Que les voy a decir Y ahí vi También Es que ahí vamos Todo es carnaval Claro Todo Tiene ese condimento De ruidos y colores Al por mayor En todos lados En todos lados Y todo muy distinto Vuelvo a lo mismo Porque Si bien el género Uno puede decir Voy a morga El género morga Todo igual Claro Yo los espero Ver Y comparando Simplemente año a año Ni siquiera Digo La misma morga La misma morga Año a año Hay un momento Que cambian Porque Porque cambia la sociedad También Y porque va cambiando todo O sea Yo que se Murga reciente Por ponerte un ejemplo No es lo mismo Agarrate Catalina En el 2005 Que en el 2008 Que en el 2011 Que en el 2022 No es lo mismo La gran muñeca En el 90 Que en el 2000 Que en el 2020 No es lo mismo Porque Porque cambian Después bueno La morga más nueva Capaz Como nosotros Por ejemplo Y tenemos menos trayectoria Así todo Los espectáculos Son todos muy distintos Entre sí Y eso Está bueno Te enriquece Yo que se Para mi es la Si te caes Si vas siempre al mismo Lugar de confort Y bueno Yo que se A mi me gusta el vértigo Hacer algo Algo nuevo Algo variado Arriesgar Un riesgo artístico Está Podés salir una cagada Y si sale una cagada Es bueno Y es parte de asumir el riesgo Pero Pero está Viste Yo que se Salir de ese lugar También está bueno Te da otras herramientas No Si Ya Igual vos sos El tipo Entre que Amás la incomodidad En algún momento La estás amando En algún momento Necesitas Necesito estar incómodo Me siento Vos sabés que Eso es algo Que me lo dijo Mi psicola Mirá que grande Mandarle un beso grande Le estuve hablando Con Nano Cosas muy distintas Me dice Cómo podés Cómo te puede poner nervioso Pedirle la cuenta A un mozo Que es algo Que me da pánico Y subirte a un escenario Y tirar cosas Que no te sabés El texto Y digo No sé Ale Se llama Mi psicola No sé Ale Me pasa Qué grande Ale Tengo un problema De prioridades Nada más Sí, sí, sí Tal cual Vos sabés que tenés razón Llega un momento Que es como que Hasta tengo ganas De sentirme incómodo Qué horrible Y decís Che, no Además de la panza Che, hace días Que estoy bien de la panza Qué onda esto Claro Estoy muy tranquilo Tengo ganas de estresarme Ok Che, esto se siente blando Un poquito Me parece que necesito Un poco de ahí De Ah, de fuerza No Sí, sí Se nota Se nota Vuelvo a lo mismo Algo que pude hacer Con Bastarda Es verlo Verte Suscitando Varios espectáculos Y la locura De mandarte Como te mandás En ciertos momentos Es un montón Es un montón Es pasar Es pasar así Qué lindo que eso se transmita No, no Sí, sí Es un montón Se nota Vuelvo a lo mismo Yo lo noté Así viéndolo Sentándome Diciendo Bueno, voy a ver Por el placer de ver la murga Y me sorprendí Igratamente Doña Bastarda En eso Tiene un coso Lo que te iba a decir Hace un ratito Es que acá En el gentío Del canal Que vamos Viendo Y hablando Y comentando Que he visto este año Todos los espectáculos Todos hermosos No hay No hay uno Que me haya sentido En algún momento Hay un buen nivel Hay un buen nivel Muy buen nivel Yo viéndolo desde acá Por primera vez Diciendo Voy a ver Un espectáculo Ni siquiera es Tomándolo en concepto De murga Sino que hablo Bueno, voy a ver Esto que es Una presentación Un show Un espectáculo Un espectáculo Claro Y Gigante Tremendo Tremendo Todo 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 Lo que vi Fue un montón Repito Desde una murga Que es a la Bartola Que este año Está por primera vez Y decís Un montón Chicos Está buenísima Pero está buenísima De muy buena De todo Del contenido Y de todas las cosas Entonces En eso Todo es hermoso Pero La gente Tiene Siempre Siempre Un gustito Más O te va Hablando De Che Este año A la Catalina Le dan siempre Todos los años Porque ya es un deporte Darla a la Catalina Tenés la mitad De gente Que lo ama Y la mitad De gente Que te dice No, este año No es lo que Bueno, ellos mismos Lo decían Amor y odio O sea Absolutamente Claro Claro, claro, claro Claro Entonces amigo Pero pasa Pasa eso Con Entre comillas Las murgas que definen Las murgas grandes Pasa Pasa Que tenés Los seguidores Y los detractores Que te la defienden a morir Y que te la apuñalan a morir Pero bueno También es ese folclore Viste Esto que decías vos De la gente que se hace hincha De que se siguen De que se te embanderan Y ya un momento Que te cargas Esa gente a la mochila Y es Ok Hay que salir a defender Un espectáculo Para esta gente Viste también Sí Sí, sí Porque es para ellos también Esa es la locura Claro El espectáculo no está hecho Para que principalmente Para ellos Si no hubiera espectadores No habría murgas No habría artistas No, tal cual Tal cual Entonces en esa locura En lo que se viene El El Viviendo Entre murgas Hoy en día Estamos con Un gusto Yo siempre No, claramente Yo cuando vi a Doña Bastara Dije bueno Que le den el premio Se termina esto Basta Basta Te amo Porque No, vos sos fanático De la Catalina Primero que puedo decir Que gane cualquiera Si por mí fuera Y ojalá que sea así Que no te juzguen Que no te juzguen Yo voy a vivir Para ver Que mi vieja mula O la Bartola Salgan ganadora De esto O moriré en el intento Pero Lo voy a hacer Entonces Como le digo a los chicos Pero Hay un gran Un gran amor Y Entre lo que hablamos Siempre con los pibes Cada vez que vamos viendo Un espectáculo De hecho Hoy mismo Veremos Sara Caracana El espectáculo De este año Doña Bastarda Está Por lo menos En la gente Está ganando corazones De la gente Que es Lo mejor Te hablo de lo popular Nadie sabe de puntos La realidad Es que Lo venimos sintiendo Se viene sintiendo En los tablados La gente Gente que te escribe Que se arriman Al bondi A saludar Que caen al club Que Siempre nos pasó De tener cercanía Con la gente Pero este año Como que está Más intenso Era algo que hablamos Hoy Y Ya vivir eso Es Ya es Parece Parece criché Decirlo A mi no me gusta Vender humo Pero Ese es el premio Está salado Está salado Terminar de cantar Y que se te pare Todo el tablado Y Bah loco Yo que sé Es Más con Con todos Los golpes Que Tuve la mungurga Con todas Las caídas Con todos Los miedos De Tirarnos al agua Con Camilo Y decir Bueno vamos a escribir Man a mano El espectáculo Dale vamos arriba No pasa nada Vamos arriba Con toda esa Incertidumbre Con todo ese miedo Recibir el cariño Que estamos recibiendo Estos días Tipo Pá vos Está salado Está salado Aparte de ti Cuando llueve A veces digo Que cagada Como llueve Nos quedamos entablados Pero después Bueno ok Es un día más de carnaval Es como que Trato de agarrar De algún lado Viste Si si a mi me pasa Pero no Yo le digo Chicos por mi Si fuera que dura Hasta julio Esto No no Queremos ver Claro Si si Era lo que decíamos hoy Lo que pasa es que Claro Yo lo digo por el contexto De bueno Que se alargue todo Así total Chatamos la fiesta Claro Esperamos dos años Que haya un carnaval Doble Triple Cuádruple ¿Entendés? Estaría lindo carnaval Y el invierno Estaría lindo No no Si 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 En eso Eso tiene Bueno ya está La falta fue En eso hermosa De hacer la mola De las cuatro estaciones Que la amo Amé Lógico Todo lo que hizo Raúl Lo amo muchísimo Raúl Creo que es una figura Enorme En carnaval Y te voy a poner Una mochila Pesadísima Pesadísima Pero yo te amo Un montón Y yo sé que vos Sos una figura Gigante De carnaval Para mí Es gigante La mochila Para mí Sos una figura Gigante De carnaval De verdad Es fuera de Soy inatrevido Soy inatrevido Que recién arranca Y que no se me llene El culo de papelito Y eso es lo que me hizo Todos mis amigos Várate a grande No, yo qué sé La realidad es que Estoy disfrutando mucho Cosas que me vienen pasando Personalmente Que yo qué sé A veces digo Vos estás un montón A veces como que Siento que es pila Y me pasa Cuando me dicen La palabra figura A mí es como que Me achico ahí automáticamente Me quiero esconder Pero yo lo disfruto A morir A morir porque A mí la murga Me atraviesa O sea Lo que te decía hoy Son las 8 de la noche Estoy muerto Salgo por laburo Me tomo unos matas Ahí en el club Mientras me maquillo Me hago cualquier porquería En la cara Subo al tablado Y me transformo Es como Ojalá en vez de tener 4 tablados Tuviéramos 8 Y mañana Tuviera que seguir de largo Para ir a trabajar No me importa No me importa Porque está Además Hacer murga Vivirlo Está Tiene épica La murga tiene épica No Eso Es hermoso Lo que se transmite En la murga Es hermoso Lo que transmitís Vos hermano Es un montón Qué lindo En eso es Es real Aparte Bueno Una cosa Te lo digo yo Nada más Pero con todo el canal Siempre hablamos Del amor Del cariño Hoy le dije a los chicos Chicos voy a Después me conecto Voy a hablar con Imo Entonces Fue una alegría Hay mucha gente Que tenemos mucho cariño Tanto a la murga A vos A todos Ima antes de Ahora si te voy a dejar De molestar Porque van a caerte No es molestia No es molestia Es que Que está No 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 Para mí pasando un trapito Ya está bárbaro Que haya olor tipo A fabuloso Ahí Que no que no Que está Viste un poco de lizoforma Acá Y está Y ya está Y listo Dame 5 minutos Rimpiando Claro Claro Ahora le mando un mensaje Estoy llegando Gaja No gigante Gigante Imo así Antes de De todo Decirte Una invitación enorme Me encantaría Que cuando Vuelvas a obtener Las noches Cuando no esté Carnaval En ese lejano Lejanos días Y meses Que vengas Y hagamos un análisis Lindo de Carnaval A ver Porque ahí me vas a ayudar Un montón vos Claro El día Me decís No no El miércoles No tengo nada Para hacer de mi vida Me encanta Me encanta Me encanta Termina Carnaval Y lo hacemos Termina O si tenemos Alguna noche Sin tablado O llueve O lo que sea Lo mismo Ima Esto es La invitación Me encantaría Que divino Que lindo Me encantaría Que analicemos Tanto yo Que no sé nada Y vos Que sabés De más Entonces entre los dos No Yo tampoco sé nada Mira que yo soy Inatrevido No Olvídate Olvídate Ima Pero digo Bueno Ya está Tenés unos 400.000 Tablados más que yo Entonces Ahí hay una Ahí me ayudás Me ayudás Yo te tiro a vos Es que es para Responsabilidad mía Divino A ver Yo me saco Mucha responsabilidad Con eso Yo digo Yo no sé El que sabe Es Ima Entonces Me saco responsabilidad De la subida Vienen a golpear la puerta Vení Vos que dijiste No totalmente Así que esa invitación Hermano Está hecha Para siempre Para me decís Estás aburrido Che nano El miércoles No voy a hacer nada Quiero estar Hablemos un rato Hagamos Y de lo que quieras Claramente Siempre Eso siempre Lo que te voy a Antes de decir Dejarte libre Te voy a hacer Unas preguntas Cortísimas Que simplemente Para que vos Ima nos des Acá en el canal Algo para ver Algo para Para ver Primero Recomendame Una murga Cualquiera La que vos quieras Una, dos, tres Contrafarsa La contrafarsa Directamente Una gran murga Algún año en particular Algún espectáculo No sé Si ya Creo que ya en el canal Si ya vieron Contrafarsa 2000 Ya la vieron El tren de los sueños Pero es algo Que tengo pendiente De volver a ver Porque fue una de las primeras Cosas que vi y hoy en día El espectáculo Para mí Habrá crecido un montón Si, ese espectáculo Es como Gardel Cada vez que lo volvés a ver Está mejor Aparte es bisagra En el carnaval Si En la historia De carnaval El contrafarsa 2002 Entonces Tremendo 2002 Un barrio de películas Se llamaba el espectáculo Tremendo Una locura He escuchado La retirada Si mal no recuerdo Épico Que en la retirada Como usaban canciones De los Beatles No la pudieron grabar Y pusieron una cuerda De violines Que creo Creo Que son argentinos Mirá Creo Es un dato lindo Para averiguar Creo Estoy casi seguro Hermoso Mirá No sabía Y te iba a decir justo Y la retirada Con la letra Posta Está en Youtube El espectáculo Es uno de los espectáculos Que más me gusta Nada La letra La melodía Todo es increíble Increíble Para ver Y disfrutar Todo Y más Un Algo A ver Una Puede ser Algún documental O un libro O ambos De lo que quieras A ver libros Estoy viendo A ver qué tengo Teoría Documental Informe impositivo Del 96 De haber sabido Me lo he preparado Vos decide uno Yo te digo un disco Y acá Mirá La gente se muere Si sabe que acá Tengo un disco original De la banda Aqua Con el tema Barbeer Pero lo tengo Ya te voy a mandar Una foto ¿Tengo los temas? Sí, sí ¿Tengo los temas? Tengo Aparte tengo eso Tengo un disco De Los Piojos Que soy fanatiquísimo Y otro de Percham Que soy fanatiquísimo Qué lindo Qué mezcla hermosa Qué divino Qué diversidad Qué lindo Y un DVD De Rodrigo El Potro Tengo un libro ahí Que lo voy a ir a buscar Lo voy a mostrar Que fue uno de los libros Que a mí Más me partió la cabeza Sí, bueno Estas casas Acá podemos hacer todo Si hay gente Que tiene programas De verdad A ver Si ahí se ve el título Se llama Repensar la pobreza Es un libro Que lo armaron Unos economistas Docentes de economía Nada Se meten en lugares Recontra variados Recontra pobres Historias de vida Recontra profundas Y bueno Nada Hablan Hablan Plantean La pobreza Desde un lugar Re profundo En el sentido de Bueno Cómo podemos hacer O sea Cómo podemos hacer Con esto Y te cuentan Historias de vida Yo que sé Hay una historia En particular Ponele De una familia De la India Que sostienen Su vida Con nada Con nada Que te huele a la cabeza Realmente Y te habla De los sistemas De salud Y es bastante profundo El libro Que es uno de los libros Que a mí más Me abrió la cabeza Es como que Está fuerte De las cosas Que se dicen ahí Las cosas que se leen ahí No es tan viejo Aparte Es bastante reciente No me acuerdo De qué año Me suena que es de 2008 Por ahí Este Me lo empecé a leer Me lo volví a leer hace poco Que está Está muy bien Repensar la pobreza No dice el año de la edición Ah bueno 2011 dice este Pero me parece que Que no es la La original Pero Está Está épico Si en algún momento Tienen tiempo Si les interesa Nada Historias de vida De gente que vive Con muy poco Épico Si si Realmente Ahí cuando Empezás a ver Que tenés un montón De privilegios Viste Que decís Uff Que es alado Lo recomiendo Este lo recomiendo Tremendo Tremendo Es algo que También Es una locura La otra realidad Como se habla mucho Que es eso Uno que está acá En el brillo En el color Obvio Que no se pierda Tampoco eso Y eso También Es súper murguero Y es lo que más me gusta Porque el hecho De que Una vez se dice Uff No me alcanza La guita Para llegar A fin de mes Y pasa Pasa Un montón de veces A mí hay veces Que Hay meses Que se me complica Pero Claro Después Ves otras realidades Lees Te interiorizás Es un libro Que aparte Tiene fragmentos Que tiran Mucha estadística Y es cuando decís Vos Hay cosas que están mal Hay cosas que están mal De verdad Totalmente Y bueno Ya que es difícil cambiarlo Por lo menos está bueno Conocer las realidades Con esto no es que te vas a A convertir en un Che Guevara Ni mucho menos Pero si por lo menos Vas a entender Un montón de cosas A mí me parece que está bueno Por lo menos Empezar por ese lugar Por entender Y por conocer un poco más Las realidades Historias que son postas O sea Todas cosas que no No son inventadas Son historias de vida Postas No Para mí siempre Es un Un gran tema Yo siempre lo digo Yo soy multimillonario Y me siento multimillonario Cada día Tengo comida todos los días Internet Claro Y techo todos los días Soy multimillonario Tengo un aire acondicionado De hace 60 años Que tira Hermoso Soy pero A mí me pasa lo mismo Me encantaría Tener un fondo Un parrillero Bueno Me quedo conforme Con mis 35 metros cuadrados Está bárbaro Está bárbaro Irma Hermano Nada Millones de gracias Millones de gracias No Qué gracias Rebe Gracias a vos Por haberme invitado Por estar Por todo Vos está divino Está divino Ojalá Tengamos más instancia De esta No No Dima Estás Yo Por mí Sabés que Ya te dije Hagamos un programa Hagamos un programa Una vez cada X cantidad de tiempo Donde Donde Hablemos de Murga Así de estos aspectos Que a mí me encanta Y sería Súper enriquecedor Para todos Es una mirada Diferente Y son voces Diferentes Nada hermano Millones de gracias Te lo agradezco Real Realmente Porque te adoro Muchísimo Vamos arriba Yo también Te tengo Tremendo aprecio Y nada Te agradezco Pila Esta instancia Y las que vienen Y estoy re Para hacer Todo eso Que me estás diciendo Me encanta Ya me quedo Ya me quedo Pensando Ha 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 Tremendo aprecio Tremendo aprecio Tremendo aprecio